¡Hola! ¿Cómo están? Bien, qué bueno Yo estaba pensando y quiero hacer una prueba Voy a hacer un experimento Miren, aquí, ¿qué es lo que tengo? Una zanahoria, ¿cierto? ¿Ustedes tienen una en sus casas? ¿Sí? Bueno, yo voy a hacer esta prueba Y si quieren, ustedes también la pueden hacer en su casa Miren Tengo un cuchillo que ustedes no van a usar Le van a pedir ayuda a la mamá Y van a cortar la zanahoria El pedazo de zanahoria que corté Lo dejé aquí en un plato Y ahora le voy a poner agua El agua no tiene que cubrir la zanahoria Solo llegar a la base Y ahora yo me pregunto Si dejo esto aquí ¿Qué irá a pasar después? ¿Puede ser que la zanahoria Empiece a podrirse y quede fea? Puede ser que la zanahoria en el agua Empiece a crecer y se forme una nueva zanahoria O puede ser también Que de la base empiece a crecer un tallo verde Yo no lo sé Así que voy a hacer la prueba Lo voy a dejar aquí un tiempo Unos par de días y de noches Y después les voy a mostrar Bueno Yo ya lo estuve esperando un tiempo Lo dejé una semana Dos semanas Tres semanas ¿Se acuerdan que habíamos dejado Una zanahoria con agua? Y nos habíamos hecho la pregunta ¿De qué iba a pasar después? Podía ser que se pudriera Y se pusiera fea Que creciera una nueva zanahoria O Que de la base creciera un tallo verde ¿Qué creen que pasó? Vamos a ver A la una A las dos Y a las tres Miren A la base de la zanahoria Le creció un tallo verde ¿Y cómo? Se los voy a mostrar A la base de la zanahoria ¿Qué creen que pasó? 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 Bueno, ¿vieron? La base de la zanahoria empezó a absorber el agua Y así empezó a crecer un tallo verde ¡Súper bien! Ahora ustedes también lo van a hacer en su casa Y como van a cortar la base de la zanahoria La van a poner en agua Y también van a dejar una base de zanahoria pero sin agua Vamos a comparar qué pasará ¡Chao!